Mi recorrido empieza en Defensa y Justicia, ahí es donde estuve 5 años, 6, empezando desde muy chico. Y nada, gracias a Dios pude debutar en ese club, en donde me enseñaron tanto y aprendí demasiado. Después tuve la posibilidad de salir a Chubut, Argentina, a Guillermo Brown, que ahí me fue bastante bien también. Pude conocer gente muy buena, buen equipo, la verdad que estoy muy contento. Y también ahora tengo la oportunidad, la verdad que estoy contento de eso, que tengo la oportunidad de venir a Yela. La verdad que no lo dudé en ningún momento. Y nada, la verdad que el equipo, como también el club, como recién dije, me trataron de 10. Los clubes siempre se acercaban a saludar, a estar en todo momento a ver qué necesitábamos, a qué no. Así que nada, vengo a sumar y nada, que salga todo bien. Y mis características son de siempre encarar, encarador. Tratar de ayudar un poco al equipo cuando, en el momento de defensa, de defender. La verdad que soy muy, tengo cositas de rápido un poquito. Así que nada, me gusta probar el arco. La verdad que estoy siempre en movimiento. Así que nada, tengo un poquito de todo. Así que nada, manejo las dos piernas también un poquito. Soy derecho en realidad. Así que nada, eso. Sí, sí, sí. Tuve la suerte de también debutar en Copa Libertadores de la mano de BKSS. La verdad que me fue bastante bien y también conocí, estuve en canchas importantes como la de River, Boca. Experiencias muy buenas. He conocido gente con experiencia, conocidos. La verdad que aprendí un poco de todos. Y nada, eso. Me motivó mucho también la afición, la gente que te acompaña en cada momento. El club, el club también. He oído bastante del club. Después también me han contado del grupo que se está formando, que es muy joven también. Y del DT, o sea, nos explicó un poco de todo, de cómo era su juego. De que también me interesó mucho, de que hay mucho movimiento, mucha dinámica, mucho ataque. Y nada, me interesó mucho el equipo de Yellow Hook. Y a lo primero como que es costumbre, es costumbre el tema de la altura. Eso es medio, hay que acostumbrarse. Y al equipo hoy lo vi muy sano, muy competitivo. La verdad que lo vi bien de afuera, como también cuando me tocó a veces entrar en oportunidades. Y nada, yo lo veo bastante bien al equipo.